El Metro de Medellín informó que reemplaza aproximadamente 3 kilómetros de rieles al año. Debido al natural desgaste de las piezas, los trabajos son el resultado de inspecciones rutinarias realizadas por un equipo de profesionales especializados. Cuando finaliza la operación comercial y los trenes se detienen, un equipo de 55 personas inician actividades de mantenimiento a lo largo de la vía férrea. Mientras la mayoría de las personas descansa, todo el esfuerzo se centra en el mantenimiento de las vías férreas por las que se desplazan los trenes. En el año vamos a cambiar del orden de 3.5 kilómetros de riel. En el primer semestre cambiamos 1.5 y en lo que queda del año vamos a llegar a 3.5 kilómetros de riel. Inicialmente se realiza una inspección. Luego el personal del Metro se desplaza al tramo identificado para determinar los puntos exactos del corte y calcular la longitud de los rieles que serán reemplazados. Cada riel pesa aproximadamente 972 kilogramos. En toda la historia del sistema hemos cambiado el orden de 15 kilómetros de riel, muchos por fin de vida útil y otros por algunos defectos que se presentan en la interfase de la rueda y el riel. Tenemos trenes que están circulando cada dos minutos y medio y esto representa unas cargas muy fuertes para el riel. Tenemos para esto dos vehículos muy especializados. Además se lleva a cabo el proceso de bateo donde se restablece la nivelación requerida de la vía, se compacta la grava y se asegura la estabilidad de los rieles. Estas labores son parte del plan de mantenimiento anual del Metro de Medellín, cuyo objetivo es garantizar una operación segura y eficiente de los 80 trenes que componen el sistema. ¡Gracias!